Bueno, Raíz trata sobre una joven, que es Amalia, que regresa de Santiago a Puerto Ara, su ciudad donde ella creció, en el sur de Chile, y regresa a un evento especial, que es el funeral de la nana que trabajó en su casa toda la vida, y también a ver a su madre con la que mantiene una relación distante. Y en este encuentro también está Cristóbal, que es el hijo que dejó a esta nana, y del cual la madre de Amalia no se quiere hacer cargo, y la única pariente que tiene este niño tampoco se quiere hacer cargo de él. Entonces Amalia decide emprender con Cristóbal un viaje en la búsqueda del padre del niño. Bueno, todo partió cuando estábamos en el penúltimo año de universidad, en la escuela, y teníamos que desarrollar guiones y proyectos pensando en el proyecto de título. Teníamos la opción de hacer un cortometraje, un largometraje, y dije, me gustaría hacer un largometraje. Y comencé a escribir, y de alguna forma siempre me baso en el contexto del sur. Yo soy de allá, entonces empecé a trabajar la historia, donde fuera muy importante el paisaje, y el contexto climático, y la relación de las personas referente a eso. Hicimos como cuatro viajes, pero confiaron mucho en que yo era de allá, y sabía más o menos, más que más o menos, como que tenía mucha seguridad en los lugares que quería grabar. Como, este es el lugar donde va a suceder esto. Entonces, cada vez que viajábamos, hacíamos fotografía, grabábamos, hicimos un cortometraje. La película era una ficción con cuotas de documental, y el guión no tenía muchas páginas, porque también trabajé mucho con lo que los actores y los no actores podían entregar en las circunstancias que estábamos grabando. Que fue una película que se rodó cronológicamente, porque como teníamos un niño, y era la primera vez que él estaba frente a una cámara y todo, necesitamos que la progresión de su personaje, que el viaje nos ayudara a eso. Uno de los puntos primordiales de la película, era que no quería generar una postal del sur. O sea, si tú ves video, hay mucho material del sur que lo presenta, porque es muy bonito. Pero de alguna forma lo que me interesaba era que el espectador sintiera que estuviera en una atmósfera sureña como yo la recordaba. Entonces, un trabajo importante para mí, el sonido. Entonces, desde la escritura del guión, el diseño sonoro estuvo muy metido en todo. O sea, la película tiene una pequeña secuencia de menos de dos minutos con música, y dura 87 minutos. La mayoría de la película no tiene música, pero la concentración del sonido está a partir de generar esa atmósfera de silencio, de texturas, de la lluvia que suena distinta porque cae en diferentes superficies, y que nos envolviera en ese lugar íntimo. La película fue realizada con luz natural, entonces con muy poquitas luces para apoyar, pero no trabajamos con gran iluminación de cine, no había NHMI ni ese tipo de focos. Solo grabamos apoyándonos de cómo la luz entra en los lugares pequeños y cerrados de las casas del sur. Eso era súper importante. Algo importante también en la producción de la película fue que la película fue realizada en menos de dos semanas, fue hecha en nueve días, cronológicamente con un día de descanso y por un equipo de personas, de ocho personas. Lo hicimos con estas cámaras 60D y no es lo mismo que grabar con una Alexa porque no hay tanta información y bla bla bla, pero creo que logramos hacer lo que queríamos de alguna forma y nos acercamos a ese resultado. Quédate conmigo, somos nuevos amigos.